Señoras y señores, acaba de salir ahora mismo una noticia que va a arrebentar completamente las bases del castrismo. Ponen en jaque a Raúl Castro Ruz con respecto al hijo de Fidel Castro Ruz. La gran pregunta que nos hacemos aquí es si Raúl Castro meterá preso a Sandro Castro, Raúl Castro meterá preso al hijo de Fidel Castro Ruz. Vamos a demostrarle en este video todos los detalles habidos y por haber para que ustedes sepan exactamente qué es lo que está pasando y cómo lleva este crimen más de 10 años en impunidad. Así que no se vayan de ahí que lo que les vamos a mostrar hoy va a ser muy pero muy fuerte. Nosotros llevamos meses, inclusive años, hablando sobre el tráfico de droga dentro de la isla de Cuba en el cual no ha cesado después de la causa 1. Y lo hemos estado exponiendo, por supuesto, con los negocios que han tenido todos estos Mayimbes y todos estos hijos de dictadores a través de las discotecas que abren, de los paladares que abren. Hoy veremos este caso curioso sobre el hijo de Fidel Castro Ruz metido en narcotráfico, venta de autos, visitando personas que lavaban dinero dentro de la isla de Cuba y todo esto lo vamos a ver por acá hoy. Este escándalo que van a ver hoy tiene la misma magnitud del caso Ochoa. Recordarles que el caso Ochoa fue un caso que explotó dentro de la isla de Cuba donde varios generales y varias personas estaban inmiscuidas dentro del narcotráfico dentro de la isla de Cuba. Por supuesto, todo el mundo sospechó todo el tiempo esto porque Fidel Castro era un tipo de persona que lo sabía todo. Por lo tanto, ¿cómo puede ser que Fidel Castro no sabía que sus propios militares estaban metidos en el narcotráfico? El juicio fue televisado, ¿por qué? Por presiones de la DEA, de los Estados Unidos de América, de la CIA, en el cual obligaron a Fidel Castro a tomar repercusiones contra todas aquellas supuestas personas que estaban metidas en el narcotráfico, en el cual cayeron muchísimas personas. La dictadura de los castros aprendió y hermetizó un poco más su tráfico de influencia, su tráfico de drogas y, por supuesto, el lavado de dinero que se estaba haciendo dentro de la isla de Cuba. Dicho todo esto, ahora mismo acaba de explotar y esto ocurrió en el año 2014. Escuchen esta talla para que ustedes vean. En el año 2014 ocurrió todo esto. Y ustedes me preguntarán, ¿y qué relación tiene esto con Sandro Castro, con el cangrejo, con la Machi, con Miguel Díaz Canel, con todo el mundo? Bueno, vamos a ver cómo opera la dictadura de los castros. Veamos este caso ahora que apareció en el año 2014 en un juicio y en unos arrestos que ocurrieron simultáneamente en los Estados Unidos de América y, por supuesto, dentro de la isla de Cuba. Inclusive, personas, funcionarios y inclusive oficiales de alto rango, 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 de alto rango. Conocí a Fernando Castro del Valle y el comandante de campo. Inclusive, él hizo una casa de comunicación. Y le vendió inclusive a la ciudad de Cuba. Viste Toyota. El año 54. Más que la luz, no el excesivo de todo petróleo. Enrique y él tenían muy buena relación. Teníamos una relación inclusive. Compartían. Bueno, en el 2014 ocurrieron varios arrestos simultáneamente. Y estoy leyendo aquí, literalmente, a los cubanos americanos en Estados Unidos de América. Personas que se hacen llamar por el nombre Enrique Anecio Artiles Matas y Elvis Artiles Martín. Fueron detenidos y acusados por tráfico de drogas dentro de la isla de Cuba. Se podrá imaginar este escándalo que estaban viendo. Resulta ser que estas personas viajaban con frecuencias dentro de la isla de Cuba. Y tenían vínculos con familiares y amistades con cinco ciudadanos. Que un año después, en el 2015, casi que a punto de ir Obama dentro de la isla de Cuba. Casi que fue una ofrenda que le hace Raúl Castro. Pues arrestan a varios cubanos dentro de la isla de Cuba. Cinco miembros de esa pequeña banda con el delito de activos. Es decir, lavado de activos y falsificación de documentos. Es decir, eran personas que viajaban dentro de la isla de Cuba. Y tenían un negocio redondo y empezaban a lavar dinero. Enrique, Alejandro, por ejemplo, me gustó un día terminado. Más no me cuento, fue un día preces. En el 2013, el día 26 de diciembre, hizo noche en el 2015. Gracias a la isla. Le explico todo esto. Antes de continuar, le voy a pedir a todos ustedes un solo favor. Antes de continuar con esto. Miren el frío que hay aquí. Decirle a todos ustedes, por favor, que se suscriban a nuestro canal de YouTube. El mundo de Darwin. Más del 60% de las personas que nos miren no se suscriben a nuestro canal de YouTube. Y la verdad es que no sé por qué. Así que yo le voy a pedir, por favor, que se suscriban aquí ahora. Si disfrutan nuestro contenido. Si ven nuestro contenido. Si ven nuestro programa. Si ven nuestro short. ¿Por qué no te suscribes? Suscríbete hoy ahora. Aprovecha ahora. Y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Además, no te olvides de regalarnos ese bendito like. Y que nos ayudó muchísimo contra estas denuncias que estamos haciendo en contra de la dictadura de los castros. Si estás en Facebook, síganos en nuestra página de Facebook. Y por favor, compartan toda esta información. Recuerden que todo esto que les estoy diciendo es totalmente gratis. Y nos ayudaría un montón a seguir esta lucha en contra de la dictadura de los castros. Bueno, resulta que este juicio contra estos cinco miembros se realizó en nada más y nada menos que en la provincia de Cienfuegos. Sí, donde en este juicio se menciona varias veces, no una vez, no dos veces, sino varias veces, el nombre de Alejandro Castro Soto del Valles. Uno de los hijos del difunto comandante, cagandante o como ustedes lo quieran llamar. Y por supuesto, las autoridades dentro de la isla de Cuba no hicieron nada. Caso omiso. ¿Cómo puede ser que un juicio transparente, un juicio donde se está viendo la droga, un juicio donde tanto Fidel Castro como Raúl Castro fusilaron a personas por el tráfico de drogas, tráfico de influencia, venta de activos, lavado de dinero? Pues no se pusieron a investigar y no llamaron a declarar al hijo del difunto Fidel Castro Russo. ¿Cuáles fueron los ciudadanos que fueron metidos en todo esto? Bueno, su nombre son Esbel Morejón Sánchez, Fauto Lázaro López Soler del Castillo, Elvis Blanco Meta, Jorge Luis Arajo López y Odalis Sabina Martín Cuellar, que se basan en la incomplicación de compras de viviendas y carros para las personas que fueron arrestadas en nada más y nada menos en los Estados Unidos de América. Fíjense que esto fue una operación en conjunto de los Estados Unidos de América, también con nada más y nada menos que con la dictadura de los Castro, con el Ministerio del Interior y con todas estas personas. Fíjense que se acercan a mí y me dicen que van a comprar un carro cuando fuese en Cuba, cuando vinieran. Ya lo estaban haciendo prácticamente dos veces por año. Estaban gastando en venta de carros. No gasté dinero, la marca iba a ser más económico para dar un carro. No gasté dinero, no gasté dinero, no gasté dinero, no gasté dinero, no gasté dinero. No gasté dinero, no gasté dinero. La pregunta es, a pesar de haber mencionado varias veces el nombre del hijo de Fidel Castro Ruz, ¿por qué no se llevó a cabo una investigación o se siguió esa investigación a través de todo esto? Bueno, imagínense ustedes que una de las personas que fue arrestada dentro de los Estados Unidos, cuyo nombre era Enrique Anecio Artiles Mata, se relacionaba en Cuba con altos funcionarios del Ministerio del Interior, el Minin, y además incluso con personas del gobierno, incluso también por supuesto con el hijo de Fidel Castro Ruz. El acusado también habló muchas cosas que no solamente tenía relaciones con personas del Ministerio del Interior, sino que también tenía relación con personas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, que le hacía falta. Ustedes saben que el Ministerio del Interior controla las fronteras, que el Ministerio del Interior son los guardacostas, que por ahí puede entrar toda la droga a vida y por haber que hay dentro de la isla de Cuba. ¿Ok? Sí, exactamente. Enrique se le trazonaba. Es una de las fronteras, como el hijo de Fidel, como el señor Fidel, como el general. Y no es solo que la relación que tenía muy buena, como que se le hagan la casa de la gente. Enrique y como que se le hagan la onda. No es solo eso. Las condiciones de seguridad de esa gente no rodean. Y que no haya algún problema. Yo compartía en Cuba, muchas veces con las líneas. Se relacionaba con cantidad de personas. Ni cuna, ni era, ni accidente, ni negociante. No, ahí está en mi opinión. Muchas personas que pudieron venir aquí. Revolucionarios, que vengan a traer todo. Ya, algunos son más traentes de milita, seguridad. O sea, viene de ellos como, Tatiño de Torre, de los milita, de la estrellita. Toda esa gente en cualquier momento empezaba. Nadie le dio la patria. No, porque no es la patria. Eso nunca va a ser. No se ha buscado el riesgo. Una de las declaraciones que se hizo en ese lugar fue nada más y nada menos esta que les voy a leer ahora mismo. Dice este personaje que está implicado dentro de este caso. Conocí a Alejandro Castro Soto del Valle, hijo del comandante en jefe. Nosotros le decimos cagandante. Fidel Castro Ruz. Inclusive, él visitó mi casa en una ocasión y le vendió a Enrique, al tipo que fue acusado en los Estados Unidos por narcotráfico, un jet Toyota, un modelo exclusivo de color verde olivo. Enrique y él tenían muy buenas relaciones. Recalcó Morejón Sánchez en el juicio. Así que no estamos hablando de alguien que le presentó algo y le dijo oye, mira, este quiere comprar un carro. ¿Por qué no le vendes un carro? No, 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 no. Estamos hablando de una persona que tenía buenas relaciones. Iban y tomaban. Y todo eso lo sabía el Ministerio del Interior. Y todo eso lo sabían las fuerzas de seguridad de Fidel Castro. Y todo eso lo sabía Raúl Castro Ruz. Y todo eso, por supuesto, lo sabía Fidel Castro Ruz. En su lecho de muerte porque ya ahí estaba casi que muriéndose. Pero igual lo sabían. Y todos los traspasos y todos los traspasos que hay que hacer para vender un carro en un lugar donde comprar un carro era prácticamente prohibido. Y todas estas cosas de dónde salieron. Bueno, todo eso lo sabía la dictadura de los Castro. Y fueron cómplices constantes de todo esto que estaba ocurriendo. Lavados de activos, lavados de dinero y además de todo eso, por supuesto, tráfico de droga dentro de la isla de Cuba. Ahora la pregunta que nos hacemos todo y que le hemos estado denunciando una y otra vez. ¿Raúl Castro sabrá todo esto? Por supuesto que lo sabe y no es que lo sepa sino que lo permite también y ata las manos del Ministerio de Interior como fuente cómplice por supuesto de todas estas atrocidades. Nosotros desde nuestro canal de YouTube hemos estado una y otra vez denunciando el tráfico de droga, la venta de drogas dentro de los restaurantes de nada más y nada menos que del cangrejo, que del laurel y que de todas las propiedades que ha tenido Sandro Castro. Específicamente Sandro Castro. Recordarle a todos ustedes que a Sandro Castro no solamente le han cerrado un bar, le han cerrado dos bares. Uno se llamaba El Pedregal ¿Por qué? Por tráfico de drogas. Porque ya era tan obvio y las denuncias eran tan grandes que no podía ocultarse. El segundo que le cerraron fue el Fantasy por la misma situación. Imagínense ustedes que el que maneja la droga y que mueve la droga es el mismo Sandro Castro que por supuesto nadie lo para. Aparte que tienen comprada toda la policía y todo esto. Y por supuesto también ahora en el último que ha sido el laurel que es un copropietario o tienen algo como el testaferrocheo y ustedes saben todas las jugadas que hay le acaban de cerrar también ese restaurante. La pregunta que nos hacíamos todos ¿de dónde salía la droga? Yo personalmente decía que era el Ministerio del Interior por supuesto todas estas pacas que recalan dentro de la frontera todas estas pacas por supuesto ellos queman una parte le demuestran mira lo estamos quemando a la DEA a las instituciones internacionales pero la otra por supuesto la revendían dentro de la isla de Cuba a visitar a mi familia y a mi abuelo solamente una pasión fue conocido con la compañía que fue con un vuelo en Miami a su pueblo ese vuelo fue el 26 de diciembre de 2013 y a partir de ese día lo que yo vi con mis ojos y pude apreciar mis pensamientos son tres y lo que yo imaginaba era que hubiese una persona de la seguridad del Estado porque Enrique ese día en el aeropuerto fue recibido por dos hijas que para mi eran del Ministerio que tenían antenas plantas de radio eso no era para los personas de arte libre incluso no esa persona que era de Rango Blanco que era como de la Tierra porque fue recibido por esa persona y eso se me importó para ellos por ese momento y después también en ese equipo que tiene plantas de radio de arena de sirenas y esas cosas manejándolo personalmente y participó en ese equipo que todo eso que antes se puso para la persona que era de Rango Blanco sabrá Dios cuántas drogas habrán movido dentro de la isla de Cuba cuántas drogas habrán movido dentro de los restaurantes ya sea restaurantes discotecas de todos estos personajes que viven muy bien dentro de la isla de Cuba cuánto dinero se habrá lavado en viviendas cuánto dinero se habrá lavado en hoteles y un montón de cosas más que nosotros ni siquiera sabíamos cuando yo dije todo esto por supuesto la gente me brincó arriba Darwin cómo puede ser posible yo tenía pruebas pero no podía soltarlas tú sabes por qué porque iba a quemar a mis fuentes pero bueno gracias a Diario de Cuba que acaba de soltar esto y rectifica una vez más todo lo que venimos denunciando desde nuestro canal de YouTube con respecto a la familia de los Castro toda la droga que ha movido la familia de los Castro ha sido nada más y nada menos a través aparentemente de su nieto o del hijo perdón de Fidel Castro que tenía relaciones con todas estas personas que han sido acusados de narcotráfico dentro de la isla de Cuba y dentro por supuesto de los Estados Unidos de América que es lo que pasa que en Cuba hay una impunidad total cuando tienes el nombre de los Castro si tienes el nombre de los Castro pues usted está salvado completamente ahora dicho todo esto la pregunta es si a Ochoa lo fusilaron por tráfico de drogas si a Ochoa lo fusilaron por meter drogas ¿por qué no hacen lo mismo con Alejandro Castro? le pregunto yo ¿por qué no hacen lo mismo con él? ¿por qué no lo mueven con él y le dicen todas estas cosas a este señor? bueno no lo hacen porque por supuesto Ochoa no tenía sangre de los Castro si iba a tener sangre de los Castro lo hubieran perdonado pero no no tiene sangre de los Castro por lo tanto lo fusilaron y lo escondieron e hicieron este pacto en el cual la familia de Ochoa más nunca pudo hablar sobre este tema bueno Alejandro Castro Soto del Valle no va a hacer nada no le van a hacer nada pero yo vamos a meter presión ¿para qué? para que Raúl Castro haga esto ¿cree usted? déjenme en los comentarios que Raúl Castro en verdad hará algo en contra de su sobrino en contra del hijo del dictador Fidel Castro Ruz déjenmelo aquí en los comentarios por favor porque necesito saber qué es lo que ustedes piensan con respecto a todo esto después de esta explosión después de estos juicios después de todo lo que hemos visto de toda la evidencia que se ha formado hemos visto una complicidad total no solamente de Raúl Castro Ruz sino también del Ministerio del Interior de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y de todas las personas que deberían estar defendiendo dentro de la isla de Cuba y que firman un montón de tratados alrededor del mundo diciéndolo si nosotros lo vamos a hacer todo vamos a cumplir todas las normativas ayúdennos papá y después vienen los hijos de los Mayimbe y son los primeros que lucran con todo esto aquí pueden ver exactamente la prueba la evidencia de que la dictadura de los Castro trafica drogas actualmente no cuando Ochoa no cuando Pablo Escobar no, 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 no estamos hablando de ahora mismo que están traficando drogas metiendo drogas dentro de la isla de Cuba vendiendo drogas lavando activos y haciendo un tráfico de influencia total todo bajo los ojos de Raúl Castro Ruz ¿qué ha hecho Raúl Castro Ruz? nada ni va a hacer nada y esta es la pregunta que le mando yo a Raúl Castro Ruz ¿vas a meter preso a tu nieto el cangrejo? o vas a meter preso a Alejandro Castro Soto del Valle o mejor dicho vas a meter preso a Sandro Castro se los dejo ahí a aquellas personas que siempre están diciendo oye, ustedes son unos mentirosos se los dejo ahí porque todo lo que nosotros decimos aquí en nuestro canal de YouTube es verdad y tenemos pruebas pero la daremos poquito a poco tranquilo todo el mundo que esto va a ser una explosión lo que ustedes van a ver aquí mi nombre es Darwin Santana este es su canal de YouTube El Mundo de Darwin por favor lo voy a pedir a todos ustedes que comparte esta información para que llegue a la mayor cantidad de personas posibles y el pueblo cubano se entere verdaderamente del descaro de la compra del lavado de dinero del tráfico de droga del tráfico de influencia que han tenido todas estas personas y lo saben del 2015 aproximadamente lo saben y no han hecho nada un crimen que se ha cometido en tierras cubanas y que por más de 10 años no ha recibido justicia mi nombre es Darwin Santana este es su canal de YouTube El Mundo de Darwin en el cual te pido por favor que te suscribas a nuestro canal que nos dejes like que compartas esta información para que el pueblo cubano se entere y se entere el mundo entero así que nos vemos en otro video chao y se entere y se entere y se entere